Evidentemente estamos pudiendo manejar la economía. El problema es un problema de gobernabilidad, de seguridad y de inclusión de todos los sectores de nuestros países. La problemática básica de nuestros países es un problema humano, porque produjimos un modelo de desarrollo y de crecimiento económico que no era ni incluyente, ni participativo, ni promotor de oportunidades para todos los sectores de la población. Y la ausencia de esas oportunidades nos ha conducido a ser, en América Central, por ejemplo, Guatemala es uno de los países, bueno, toda América Latina es la región más desigual del mundo. Somos los países de uno de los más altos crecimientos económicos del mundo, pero somos la región más desigual, donde existen la mayor cantidad de desigualdades. Guatemala es un país donde hay una enorme concentración de capital en el 5% de la población y unos enormes niveles de pobreza. Es decir, tenemos el 35% de pobreza extrema y el 60% de la población en niveles de pobreza, de intolerancia, que nos ha conducido incluso a tener gravísimos problemas de crecimiento de las personas y de desarrollo de las personas por los malos niveles alimenticios que tienen la mayoría de los guatemaltecos. Entonces, el problema fundamental que tenemos que enfrentar es de carácter político, porque América Latina ha superado los dilemas de la guerra, ha superado los niveles de las crisis económicas, pero tiene que enfrentarse a lo que no ha querido hacer durante toda la historia de América Latina y es la de construir un modelo de desarrollo que permita la participación de todos los sectores de la sociedad en las ventajas y en los beneficios del crecimiento económico y, por supuesto, tiene que propiciar la inclusión, la lucha contra la marginación de todos los sectores que son los que crean las condiciones para que las nuevas patologías del mundo moderno, como el crimen organizado y el narcotráfico, se aprovechen de esas masas de población, de pobres que no teniendo ninguna otra alternativa, tienen que comprometerse con la violencia, con la búsqueda de dinero fácil para tener alguna posibilidad de participación. Y entonces tenemos que enfrentarnos a una decisión de fondo, por eso digo que es una decisión de carácter político.